¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Mira qué pedazo de día que tenemos por delante de deporte en la Sierra de Madrid. Ya sabéis vosotros que el gafe del San Juan es mucho gafe. Existe la ley de Murphy y luego tendría que existir la ley del San Juan. Zugasti, te voy a tener que dar la razón cuando me decías ¡Jabalí! Yo soy un caballo de carreras y para ir a una carrera tiene que estar todo en buenas condiciones. Tiene que hacer sol, tengo que ir bien alimentado, tengo que haber dormido bien y entonces ahí rindo. Y tú eres un burro de carga. Entonces, cuando llueve, cuando hay barro, cuando estás intoxicado, cuando hace frío, cuando cae un diluvio, cuando hace un calor que te cagas, que todo el mundo va cayendo, tú como eres un burro de carga y lo que te va es que te den palo de lo buenos, pues ahí funcionas bien. En el vídeo de hoy hablaremos de algunas cosas de estas. Estamos con el patillas. Miguelón, tío, ¿qué pasa? Poca cosa. Poca cosa, pero siempre de la buena. Ahora os explico por qué estamos con Miguelón, que es una persona, por los que no lo sepáis, aparte que ya le conocéis, ¿eh? Creo que hemos coincidido en siete u ocho países del mundo. Uno en Mongolia, el otro es en Chile, en el desierto de Atacama, el otro es Marruecos, en el desierto del Sáhara, y el otro es en Madrid y en Portugal, pero yendo de Madrid a Lisboa en bici. O sea que no hemos hecho ni en la normal hasta ahora. De momento no. Madre mía. De momento. A ver qué día coincidimos para ir solo de vacaciones. Hoy no se han dicho a lo que se enfrentáis hoy. Vamos a ofrecer mucho deporte. La parte de hoy que os toca es la parte de la aventura. No es lo mismo el modo de entrenamiento de un gimnasta que un ciclista o un tenista. Entonces, algunos de vosotros sufriréis. Ir con paciencia, que son ocho horas, que es muy largo. Entonces, a lo mejor ahora empieza uno con mucha alegría con la bici y dejando atrás a su grupo, pero luego a partir de las cinco de la tarde pues empieza a dolerle o a molestarle un poco la rodilla. Yo voy a ir con el primer grupo un poco por detrás porque al final sois vosotros los que tenéis que hacer la orientación y los que tenéis que ir viendo. Pero se trata de llegar los primeros. No es verano así. Mira tú, qué pedazo de entorno privilegiado. A ver, espérate. Cámara por aquí, fija. Bueno, señores, os cuento un poco lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a intentar explicar, no solo ya en el vídeo, sino presencialmente. Estamos con 30 chavales de 17, 18, 19 años que quieren dedicarse al mundo de las ciencias de la actividad física y el deporte y a la fisioterapia en una doble titulación que se hace en la Universidad Europea y en la que están haciendo un bootcamp. Estos próximos días, en lo que 70 chavalas y chavales que quieren hacer esto, se van a quedar con 10 pecados para hacer esta doble titulación. Y lo que nos han pedido es que vengamos a pegarles una chapa, una planchada de oreja de estas. Entonces, ahora los estamos esperando. Están haciendo la prueba de bici, que es la primera que hacen. Y durante todo el día de hoy harán unas cuantas que os iremos enseñando y en los que les estaremos supervisando, evaluando, intentando aconsejar un poquito. ¿Qué les contaremos en la charla? Pues yo creo que un poco lo que les contaremos es alguno de los valores que hemos aprendido en la ultradistancia y cómo va a ser cosilla de 20 minutos. Yo creo que lo que les contaremos y lo que aprovecho para contaros a vosotros es que una de las cosas que aprendes ahí es que cuando vas bien y cuando vas positivo y cuando todo está saliendo bien, etcétera, ahí puedes ganar mucho o puedes ganar bastante. Pero que sobre todo lo que aprendes con pruebas de como Ironmans, Ultramans, Titan Deserts o joder, la Ultrasierra Nevada del otro día donde puedes tirarte 20 horas corriendo o 55 horas en bici, es que cuando vas bien puedes ganar mucho, pero que cuando vas mal lo puedes perder todo. Y que creo que la diferencia se acaba marcando en esos momentos donde ya no puedes más, la cabeza no puede más, las piernas no tiran más, el corazón no puede más y ahí es donde te retirarías, lo dejarías todo tal y ahí lo importante es un minuto más, dos minutos más, cinco kilómetros más, diez kilómetros más, un habituallamiento más. Entonces lo que intentaremos explicarles es esta paciencia y esta constancia no de ir muy rápido cuando vas bien, que eso, entre comillas, se da por descontado, sino el cómo no abandonarlo y no echarlo todo a perder cuando vas mal. Entonces, ¿qué Miguelón? ¿Esto que he contado es verdad o no? Eso parece. ¿Eh? Porque con este tío nos hemos pegado 55 horas de Madrid hasta Lisboa y que me viste con ganas de querer dejarlo todo algunas cuantas veces, ¿no? Así que voy ando viendo. Hostia, tirado en el suelo, ahí llorando y este diciéndome no, Valen, que quedan dos kilómetros, dos kilómetros, ahí pone veinte. No, que se han equivocado. Madre mía. Venga, vamos para allá, que ya empiezan a llegar los chavales. A ver, Laurita, cuéntame qué os ha pasado. Pues se nos ha roto la radio y hemos tenido muchos problemas para arreglarla y al final hemos tenido que ir a dar la vuelta para coger otra. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y luego también mi bici se atascada cada vez que cambiábamos la marcha y se nos ha salido cadenas y por lo menos hemos podido adelantar a algún equipo. Bueno, y llegar, que estáis aquí. Sí. ¿Cómo vais de ánimos? Bien. ¿Y de patas? De patas un poco cansada, pero en nada, recupero. Pues venga, a darle duro. Gracias. Ánimo y felicidades. Muchas gracias. Venga, a darle duro. Hasta luego. ¿Y estas manos qué? ¿Qué te ha hecho mecánico o qué ha pasado? Desde luego. Dos han roto ahí las bici y solo hemos podido arreglar una, la otra viene en un furgón, pero bueno, hemos sido capaces de arreglarla y vienen con un monitor corriendo que no había bici para todos. Bueno, Duarlón, ¿y cómo vienen? Vienen bastante fastidiados, de hecho, una chica se ha caído llena de sangre, así que ahora toca ver cómo son de duros de cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta al hotel, llevamos más o menos medio día, hemos dado la charla y ahora lo que toca es mientras los chavales siguen con algunas actividades antes de volver a ir con ellos, descargar el material, mirar cómo va la cosa y empezar a editar el vídeo. Con lo que les hemos contado a los chavales, el resumen es muy fácil, cosas que hemos aprendido de la otra distancia o como más años llevo en Ironmans, Ultramans, Maratones de Sables, Titans Deserts, Mongolias, Ultrasierra Nevada, el último ejemplo, es eso, como en los momentos donde vas bien puedes ganar bastante, mucho, incluso marcar la diferencia, pero con solo un minuto, dos minutos, cinco minutos, una hora de ir mal lo puedes mandar toda la mierda. El otro enfocado. El otro día lo contaba en un post en Instagram que muchos comentasteis, compartisteis, preguntasteis, etcétera, donde hablaba de Ultrasierra Nevada y también en el vídeo de resumen final de 20 minutos, si no lo habéis visto, link aquí abajo y gracias por los 9000 likes o así que lleva el vídeo, creo que va a tocar documental. Pero lo contaba y digo, hostia, hoy es el momento de explicárselo a estas chavalas y chavales y a vosotros. Creo que la clave para no haber abandonado Sierra Nevada o para no haber abandonado la Madrid-Lisboa en su momento o para no haber abandonado el Ultraman de México cuando todo se torcía o para no, puntos suspensivos, no haber abandonado en tantas ocasiones es que nunca le digo a mi cuerpo que ya no puede más, hasta que de verdad no puede más. ¿Qué pasa? El momento en que cruzas la línea, en que tú mismo te empiezas a autocompadecer, a aceptar que, uy, las llagas de los pies, a ver que, uy, es que aquí te dolía un poquito, a ver que los isquios no sé qué, a ver que la cabeza no puede y de repente dices, ya no puedo más, coño, hostia, la cabeza te hace caso, el corazón te hace caso y el cuerpo te hace caso. ¿Qué pasa? En todos esos momentos, joder, evidentemente el cuerpo estará cansado, el cuerpo creerá que se quiere ir para casa y dirá, pero si hago así, me voy a casa y me voy al sofá a pegarme una bañerita y lo que haga falta y, en cambio, si no hago así, me quedan 10 horas, 12 horas, 15 horas por esta mierda de montaña subiendo hasta 3.000 metros, coño, yo lo tengo clarísimo, yo hago así. Entonces, en esos momentos es donde hay que ser muy consciente de que por un momento de facilidad, fragilidad, dolor, rendición, hostia, puedes mandar meses de entreno, preparación, sacrificios, todo a la mierda. Entonces ahí, haz un minuto más, otro minuto más, otro kilómetro más, otro habituallamiento más, otro adelantamiento más, otra barrita más, otro bocado, otro paso, hasta que de repente veas si, una, tu cuerpo no puede más, oye, y si no puede más, lo has dado todo, paras, piensas fríamente, observas, dejas que te toque la fresca o la sombra o lo que tengas en ese momento, bebes un poquito, y si realmente no puedes más, chapó, chaval, lo has dado todo, ya será en otra ocasión, quizá no estabas preparado, quizá hay que entrenar más, quizá eso era demasiado para ti, o quizá has tenido un mal día, quizá tenías dolor de estómago y hasta no ha pasado nada, pero si no, hostia, es que sí que realmente podías más. ¿Y qué pasa? Que pasan estos 1, 2, 3, 5, 7, 10 kilómetros, hostia, y vuelves a tener patas, vuelves a tener corazón, vuelves a tener ganas. Entonces ahí, tanto si es una ultra, como si es unas oposiciones, como si es una carrera, como si es el trabajo de tu vida, como si es eso que querías conseguir y no has conseguido todavía, como si es lo que sea, que no te des cuenta que te has rendido antes de tiempo porque esto es muy duro. Me ha pasado en alguna ocasión, no necesariamente en las carreras, en otras cosas de la vida, y cuando te despiertas al día siguiente y dices, hostia, por falta de meterle un par de ovarios o un par de huevos, lo he mandado toda la mierda, eso es muy jodido. Así que, dicho consejo, y a ver si... ¡Hija! Venga, a ver si seguís estos consejillos y si os van bien, ¡vamos para allá!